Hola a todos, buenos días, bienvenidos de nuevo al Christmas Hack, a otro vlog más Estoy un poco dormidita hoy, he hecho un super café con la taza especial de Patricia Porque hoy viene Patrick, hoy vamos a grabar DIY y vamos a pasar el día juntitas Un chucho gordo por aquí, aparte de que está oliendo el jamón ¿Qué estás oliendo mis tostadas, Vela? No, ¿es la almohada de la mamá? No, me toca eso, no de mí Pues nada, buenos días, ¿cómo estamos? Feliz desayuno, buen profit, buen provecho Itakimasu Vela no, además apoya el morrito, está súper mona ¿Qué dios? No chupes la mesa Pues nada, luego ya grabamos y nos vemos Oli, ya me he cambiado porque esta es como mi camisa para hacer los DIY Me pina un poquito y estoy aquí bien acompañada con Patricia Ya llegó, tenemos aquí la mesa llena de todos los materiales Vamos a preparar DIY Y nada, estamos aquí un poco cerradas porque hace frío A ver Alexa, ¿qué temperatura hace? En este momento hace 13 grados Celsius Ah, 13 No, no, pero es que cuando yo me he despertado, Alexa me ha dicho que hacían 5 grados Estoy obsesionada con Alexa Alexa, ¿tu nueva mejor amiga? O sea, la de la habitación es lo más Porque le digo, me he creado las rutinas de que me despierte y tal, me enciende la luz Yo me sobo igual, pero ella es muy maja Y me dice, ¿quieres empezar el día con un quiz? Tu trivia, no sé qué Y yo, a ver, dime, sabes el plan, ¿qué? Y me ha dicho el plan, ¿cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Y me dice, oxígeno, hidrógeno, oro, no sé qué Y yo, hidrógeno, has ganado 5 puntos Y luego me dice, pasemos a una de geografía Y yo, bueno, ya, 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 ya No voy a respirar tanto, por lo menos Muy guay, muy guay Pégalas por ahí, las dos, ¿sabes? Entonces la gofanda disimulará el... ¡Oh, Kirstina, qué dista que eres! Espera, vamos a ver si te lo... Qué honor tenerte como andando De verdad Vale Mira, que hasta esto no pega Esto no pega y sigue saliendo solo Claro, porque ya has dado mucho ¿Cómo que no pega? Es que no pega, que sale, pero no pega No se pega este Pues espérate A los botones Ah, pero pensaban que eran los ojos No, eran botones ¿Y cómo lo hacemos los ojos? Con otros Vale ¿Qué ojos le ponemos? ¿Ojos verdes? ¿Ojos rojos? ¿Por qué no estoy tirando todo? Porque no estoy tirando todo Ya está No sé, acabo, porque no podemos poner el video Copyright, copyright, copyright Pero ya cantamos nosotras ¿Y eso no se consigue la copyright? No lo sé De fe Amiga mía Precisa de un cuento Copyright también ¿El snowman se va de fiesta o qué? ¿Qué tiene que llevar un sombrero de copa? ¿Qué haces? ¿Qué iba a decir Rafa? Pero Rafa es tu padre No, no lo ves, a mí me tiro Esperate No, Alfonso es tu padre ¡Ay! ¡Tenido un lío! Pues había... El Rafa era el padre de alguien El padre mío no Bueno, a ver Yo creo que no Habrá que hablar con Teresa Pero... Habrá que hablar con ella Llamémoslo Eustaquio o algo así Eustaquio era uno de los muertos de Halloween, ¿no? Eustaquio o Humberto era el del año pasado ¿El cadáver? Había un cadáver que se llamaba Eustaquio Un cadáver, el cadáver era Eustaquio, sí El del primer año Pues no sé Pues Rigoberto ¿Por qué? Porque el otro día íbamos vestidas igual Hoy pensamos en Rigoberto Tal cual A ver Qué feo que es el cabrón Es que es un bebé Que no es feo, que te ha quedado mono Es que si lo pones solo Pues aún puedes decir Bueno, venga, va Pero claro Este me encanta Le pones a Luis al lado y... Cullón A ver Luis es un galán Bueno, lo que es lo pasado Como puede ser Se me han caído Es que no se puso ahí Patricia, ¿por qué hay en la entrada? Bueno, pues se han caído, chiquillas, se han caído Las amigas que tejen unidas Tejen juntas Se quedan permanente unidas Somos como arañas Aleñitas mana Que asquerosa Alguna vez Depende de donde esté Está fallando algo No sabemos en lo que Me están llamando ¡Hola! ¡Pollito! ¡María! Bueno, así es como ha quedado la mesa No, le he cambiado a una que está agotada Tomada Tomada Siéntate No me quiero sentar, estoy haciendo aquí un plano De todo este caos La voz viene de un vasco De un antiguo Pues este, aunque Cristina intenta limpiarlo, este es nuestro caos Mira, esta es la camarita De mi hermano De mi hermano Estoy grabando Está haciendo crossover aquí Venga, si te lo que estoy en el final del video Mira, espérate Esto es para el vlog más Mira, mira que monis Nuestras cositas Pues nada Venga, corre, corre Vamos al polo norte ¿Cómo se nota? Es que se nota un montón Bueno, hoy es el... ¿Qué puse en mi tío? A ver... Patricia va a leer Hacerse auto-spoiler Auto-spoiler de algo que hice yo Que no te acuerdas Tengo una cocina un poco desastre No, 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 no No, no, no fui consciente de que había interruptores, te lo juro Oye, mi tío, mi tío, mi tío Con esto y lo miras así Vale, a ver... Eh... Vamos a hacer bacon Vamos a poner agua aquí porque tú la calientas así de raro, ¿no? Sí Sacamos... Nastao Baclar No, 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 no 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 Champi, champi, champi Champi, champi, champi Champi, champi Esto está sucio Vale, esto es aceite de tirar De leer, de la fritanga Y ahora que le pate así Ajá, ya está Muy bien Masterchef Masterchef Patricia Masterchef A la espátula A la espátula, sí, porque mira Estamos... Mira, estamos haciendo espaguetitos Como siempre Que lo sabemos carbonara O sea, es que las últimas tres veces Las tres veces, sí, sí Bueno, bien buena que está Sí, y además es que yo tengo una Hecho de menos ir a Ikea Una sidrita, hecho de menos ir a Ikea Es que compraba la sidra de pera del Ikea Entonces de ahí me he acordado Patricia, ¿puedes dejar de leerme el pensamiento? Tomamos por chuba Uy, se ha roto A ver Lo voy a poner un poquito Un poquito El núcleo está un poco crunchy Sí, no sale el descrunchión Mira, un segundo porque quiero enseñar este truco que estás haciendo Que yo también lo hago Para no desaprovechar nada Ni una gota ¿Ves? Tienes que deshacer O sea, que despegar las esquinas del... Como si lo fueras a tirar Para reciclar Exacto Y exprimirlo como si no hubiera un mañana Es tú, tú pon la mano como estaba Que ya estaba bien Ah, vale Eso Ea Y ahora ya lo tenemos listo Y se aprovecha todo Para reciclar Y vuelve a poner Sí, sí, sí No es mosca No es mosca No es mosca No es una mosca Es una muestra Su nombre lo indica A ver, que la de esto se la está yendo Yo creo que esto ya se podría apagar, ¿eh? Creo que me he pasado Tú echale En cartaducto En saliente ¿Has apagado el pez? ¡Oh, madre! Que de ti no se ha quemado ¡Qué novedad! No sé si lo habéis visto Pero se ha quemado un poquito Mete las manos en agua Es fría Ay, por favor Ay, qué grito que me ha metido la chiquita Un bacon Un bacon ¡Un bacon! ¡Ese bacon! Ay, ay, ay ¡Esta ha fumado eso! ¡Esta ha fumado! ¡Por favor! O sea He estado 10 minutos haciéndolo espagueti y no me he quemado Tres segundos que has tocado tú Tres veces que he quemado ya Bueno, dos Mira, huele Huele a quemado Sí, huele No, no Es mi piel Tampoco has te escupido Tengo un pollo quemado Es que Cristina usa este agujerito De esta cosa Para medir Que sí, que es lo propio Porque la cantidad bien Vosotros lo usáis Porque yo no Yo aquí hablando Mientras Cristina se muere de dolor ¿Qué es eso? Ah, vale Ah, no, que vamos al sofá A ver, espera un momento Es que lo he cogido con esto Lo has cogido con ganas Sí, claro Mira, eso A ver, voy a ver cómo pasa la mesa Si podemos comerlo Un poco Igual, voy a ver cómo vamos a comer Vale, voy a dejar el trapo Un poco justillo Venga, haz los honores Que es tu casa Toma, con un trapo Ponemos a tope O hacemos segundos Yo qué sé Porque estos platos son No se ha visto No se ha visto Ponemos a tope Ponemos a tope El traspaso de calcetines Iba a decir ahora Para que lo vas a tirar Ya está Quedan dos espaguetis O vamos a poner ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? Pues no sabré decir Que me pesan los dos igual La verdad Bueno, ya está A ver, aquí qué hay Ay, Paco Ay, Paco Pues venga Yo escuchaba algo y digo ¿Qué es eso? Es que tenía razón Las cosas pasan Y hay que tener la cámara encendida Totalmente A ver, cuando llevo para allí A ver Uh, ha quedado fuertecillo de ¿De qué? ¿De mosca? De mosca, sí ¿Quieres cuchillo? No ¿Cuchara, cuchillo? No, gracias ¿Callillos? No, gracias ¿Quieres un vaso de agua? Sí, gracias Ya lo he dicho Pero no me has hecho caso Tú No, no Porque es la olla Lo servimos Pues venga Pues comemos aquí Haciendo el queso de las perras Claro Claro Así tampoco nos apalancamos Cada vez que te sientes Te resiento en algo Haces Ah Y hay algo Venga Vamos a comer educadamente No No, todo lo contrario Vamos a coger vídeos y a estar haciendo así Para la miniatura Vente más para cuando Espera, ahora que me la tengo que meter en la boca Claro Esperate, esperate que quema Es que esta risa me mata Matriz No, ya No, Dios ¿Quién viene? Ya, no te pido Pues si no hace así Sonríe, ya está Yo estoy llorando ¿Cómo voy a sonreír? Yo estoy llorando Ay, risas y lágrimas Vale Dale ¿Sí? Qué linda somos Y qué felices Qué bien Ay, de verdad No me quiero un peso Pues nada, vamos a comer Y ya luego grabaremos más Ay, entonces vamos a comer ahora tranquilas Que hay mucho por comer Exacto Qué me hago Espera, que me va a estar a mí Sí Ay, que me está la risa Tengo tos de señora mayor Ay, está a punto de morir No, pero no Estoy llorando Ya me puedes enfocar Explícalo Que me muero Estábamos mandándole un audio a Noe Para organizar el Christmas lunch Perdón Pandemia edition Y entonces nos hemos enviado un audio Y estábamos allá Y le digo Bueno, pues dinos Qué te parece No sé qué Le digo Adiós, patria Díaz Y patria Justo estaba con todos los paletes En la boca Y vamos a escuchar Lo que ha dicho Por lo que ahora Al escucharse a sí misma Casi se muere ahogada ¿Vale? Claro, porque justo Estaba bebiendo agua En ese momento Estaba tragando el agua Me ha entrado la risa Y me ha ahogado ¿Vale? Bueno, dinos tu opinión Hala Besito ¿Eh? Ay, por favor Ay, qué mal repasado De verdad Es que ha sido Desde el momento De escucharme Reírme Tragar agua Ahogarme Ay, de verdad Esa ha sido la progresión Y encima Coge lo primero que hace En vez de Estás bien Es coger la cámara Que se vea Que se vea Ay, de verdad Morirá Patric Y en el vlog más de hoy Chanchan Y el paguete 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 Me encanta Me lo siempre saco Esta referencia Y no sé Si en algún momento Lo explicamos Yo creo que sí No Me cuesta No, pero no salió En el vlog O sea Yo creo que Yo creo que Salió en el vlog Y ahora no recuerdo Si de verdad Hiciste la miniatura Con Nada de eso No Bueno, pues en story time Con Cristina Estábamos diciendo En plan Vamos a A patinar Y pasa esto Que al final Acabamos yendo a un acuario Y luego era Vamos a poner algo En la miniatura Para que sea así Que reírame la atención No sé qué Como era el Christmas lunch Estábamos haciendo comida navidad No sé cuántos Patricia va y dice Canelones en llamas Así que ahora he dicho Espaguetis en llamas Porque era lo que Estábamos comiendo Ay, pues sí Molaría Molaría hacer el Christmas lunch ¿Qué hacemos para cuando Podemos acerrar el día? Christmas lunch Pandemia edition Pandemia edition ¿Sabes lo que estaba pensando Cuando estaba escuchando Ahora el audio? Podríamos preparar Mascarillas Y pintarlas Qué guay Ay, Dios Bueno, pues Pues eso En eso estamos Nens ¿Vale una con pipí? El suricata se ha levantado Miradla Con la boca abierta Y las orejas para atrás A ver, ven aquí, niga Motherfaka No te has traído la sudadera No No Maggie ¿Qué? ¿Vamos a la calle? ¿Vamos a la calle, amorcito? ¿Y si lo pones en el balcón? Mientras le damos el paseo a los perros ¿Y si a los gafas una paloma? Decoración extra ¿A qué desagradable? Que te graben cómo te mueres Farm Farm rustic Decoration Sheet included All natural Organic 100% Organic quality free No Cruces Pleasure 100% Ya ves Mírala ¿Qué hemos hecho aquí, Maggie? Mira qué hemos hecho con la tita patria Decir vaya la pisa hecha Vaya pipí Estoy oliendo Me parecís Y no me habéis dado ninguno Oh Una preciosura Bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, ¿dónde está la puerta? Venga, ¿por dónde vamos? Me faltan chuchos Aquí hay una Está atenta Está atenta Por si de verdad vamos a la calle Está atenta con su oreja Sí, díganme Ay, qué ganas de salir Que tiene vela Me hace un pipí Esta mañana que Se ha portado muy mal Esta mañana en el paseo No hacía nada Estaba pesada 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 Uy, uy, uy ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, Maggie? ¿Dónde vamos? ¡Hop! ¡Hop! Ven aquí Vela ¡Hop! Madre Soy un perro ¿Cómo estás? Estoy en el aeropuerto Me están esgrifando Por si llevo drogas o bombas Mira, está pasando por el detector ese que mete en las maletas Con... con Maggie Maggie está aquí ¡Ah! Pero eso fue ¿Eso es más feliz que esta perra? De verdad Hello It's me No sé si se ha visto Pero se ha caído la punta Se ha caído todo Mira, eso es nieve Ya está Sí, está estupendo Pero... A ver ¿No tiene unas instrucciones de algo esto? Shake well Valve action ¿Lo está haciendo bien? Pues es que no lo has chequeado bien antes ¡Olé! ¡Olé! ¡Hey! ¡Hop! Venga, toma dos Ahora sí There you go ¿Ves? Pero la nieve la dejamos Sí Y deberías hacer más Vale, vale Bueno, no lo está explicando Cristina Pero ya lo explico yo Esto es otro DIY Apañaico Hemos cogido un cuadro vacío De la Gallery World Y con un... Rotulador de estos que... Para pizarras Para pizarras Pues vamos a escribir Una quote navideña Y lo que habéis visto Es que el bolígrafo este Es nuevo Nos ha fallado Y nos ha explotado Y explotó Sí, ya está ¿Ves? Es que es muy simple Es muy sencillo Muy resultón A ver ¿Y también sabes lo que podríamos intentar? ¿Me lo enseñas a cámara? ¡Ay! Fantástico Porque se refleja Me reflejo yo En fondo a la tele Y las lucecitas Y los hagas a la tele Más Y los hagas a la tele Es que se vea mejor Mira, hombre, qué fantasía Alexa, apagate estos cosy Qué bonito Bueno, Patricia se va Después de un día muy manual Muy de iguayero Puedes poner la mascarilla, niños Exacto, portarse bien Estos están aquí que quieren pedir, pero no toca aún Pues nada, Patricia Nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos en el Christmas lunch Sí, a ver si lo hacemos al final Muy bien, muy bien Exacto Pasa, pasa Pues nada Adiós Adiós, muchas gracias por el día Adiós Qué frío No llevas bufanda ni nada Sí No lo sé Llevas todo Llevas todo La cabeza Adiós No sabéis lo que se nota El cambio de aquí a la cocina O sea, hace un frío Mis chuchis queridos están pesadísimos porque tienen hambre Pero son las 7 Pero son las 7 No las 7 y media Y si les doy ahora Cada día me lo piden antes Así que A dormir un ratito Va Que he estado súper tranquila A pensar que me ha echado la patria Oye, qué guay el día hoy Hoy ha sido un día así Diferente Y sigo con esto aquí Así que Creo que voy a dejar el vídeo aquí Porque luego ya voy a estar Eso Editando Y demás Que nada Espero que os haya gustado este capítulo De vlog más Así un poco De risas Compatriamos Hecho un poco de todo Y nada Espero que os esté gustando el Christmas Hack Os recuerdo que en la cajita de información Tenéis todas las cositas Por si os queréis apuntar a Patreon Todo el tema de Podéis ver el calendario de Adviento En Stories Así que también podéis seguir en Instagram Y nada Que nos vemos mañana Con otro capítulo del Christmas Hack Adiós Adiós